La 5ª Brigada del Ejército, en medio de una emotiva ceremonia, le agradeció a los soldados que por más de 20 años prestaron sus servicios a la institución y que ahora, luego de cumplir con sus estudios, serán reintegrados en la vida civil. Este homenaje lo hacemos con la mayor gratitud posible, porque estos hombres merecen lo mejor por su desvelo, por ese alto sacrificio, por esa gran cuota de sangre que muchos de sus compañeros ofrendaron por esta querida patria. Cien fueron los soldados en retiro asistido de Santander que fueron despedidos por las fuerzas militares. Ellos recibieron reconocimientos y certificaciones como técnicos y tecnólogos en diferentes áreas de estudio, gracias a una alianza interinstitucional con el SENA, donde cursaron sus programas académicos. Este programa de preparación de retiro asistido, cien de nuestros queridos soldados, que aparte de haber podido servirle a la patria, también el Ejército Nacional les permitió la posibilidad de adquirir otros conocimientos diferentes al del arte militar, en diferentes artes. Esto se hace en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ahora, una vez culminado su tiempo en la institución, se enfrentan a su nuevo rol como ciudadanos, aportando a sus regiones las experiencias vividas en el campo de batalla y recuperando el tiempo con sus familias que por el servicio a la patria tuvieron que postergar.